Hola, bueno, en primer lugar, vengo a hablar de algo que hoy podría daros la paliza, mucho, de lo digital, de lo maravilloso que es lo digital, de todo lo que hay, pero me ha ceñido mucho mejor a hablar de lo desconocido y del conocimiento, ¿no? Y además en un entorno mucho más brumoso, mucho más desaparecido, lo podéis ver, bueno, pues, en primer lugar, ahí no veis nada, pero porque se ve muy, 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 muy difícil lo desconocido, ahí está totalmente oculto, en negro, es a propósito, obviamente, y tenemos que empezar a averiguar nosotros, ¿no? Quiero decir que lo desconocido en el fondo es algo muy brumoso y que no es nada fácil de manejar. Yo la verdad es que me gustaría mucho hablar de lo desconocido y es el atreverse a conocer lo desconocido, el atreverse a emprender, el atreverse a abrir la mente, ¿no? El arriesgar, el emprender, bueno, hay muchos ejemplos, ¿no? Hace cientos y pico años había un tal Sackleton y ese tal Sackleton, pues, eh... Ah, bueno, ese tal Sackleton es el que muchos le conocemos como primer gran emprendedor. Desde luego, como publicista, a mí, yo si fuera un tío que buscara empleo, jamás iría, ¿no? Pero hay que reconocerle que, demasiado sincero, diciéndote, oye, que si quieres pasar una aventura en la cual te voy a pagar fatal, muy difícil que salga bien, vas a pasar frío, unos dirían, es un empleo del siglo XXI en España. No, no, era ir al Polo Norte y, además, te decía la verdad, es muy probable, muy probable, que no tengas nada que hacer, pero si sale, saldrá muy, muy bien, ¿no? A veces me recuerda mucho a las aventuras del marketing y demás, que es muy, muy difícil. Pero si os fijáis, esa publicidad en la cual te dice, vamos a conocer algo que yo no sé lo que voy a conocer, vamos a intentarlo, atrévete, es algo magnífico, ¿no? Y que es un gran, gran ejemplo de decir, bueno, desde todo el momento hay un gran reto, el conquistar, el aprender, el escuchar y el conocer nuevos, vamos a decir así, mercados, nuevos espacios. Ahora está muy de moda un término, los coachers que te dicen, sal de tu zona de confort. Está claro que a Sackleton le encantaba estar fuera de la zona de confort, ¿no? Y la verdad es que en su momento él tenía bien claro que no era nada fácil, pero conocer cosas nuevas, el obtener nuevos retos, el afrontarlos, tiene una enorme, enorme dificultad. La verdad es que mucha gente vincula el conocimiento al tiempo, al futuro, ¿no? Y dejadme entonces hablar de algo que va a estar muy, muy de moda en 2015 y más en estos días. El futuro, conocer el futuro, interpretar, saber, conocer, saber. Decir, oye, la generación nuestra, la generación de los baby boomers, nos reíamos muchos con esta película, de lo pringados que eran los de los años 50, ¿no? Decir, oye, pero ¿cómo no entienden cosas tan divertidas y tan lógicas? Éramos tan tontolabas, entre comillas, que nos reíamos mucho, pues porque no saben lo modernos que somos. Hoy los millennials, entre comillas, si ven la película, se ríen de nosotros, de sí, sí, vais a estar en patinete y nadie hablaba móvil en esa película. En esa película nadie se imaginaba que fuéramos a tener un puñeco móvil, ¿no? Es algo muy paradójico porque en esa película te das cuenta también de para qué queremos saberlo, bueno, para qué queremos cambiar entre fechas para cosas tan absurdas como para ver a una chica desnuda o a lo mejor para adivinar la lotería. Pero luego esa película nos lleva a la reflexión de decir, oye, nos movemos entre tiempos y vemos que siempre nos vamos a aprender algo nuevo, vamos a afrontar nuevos retos. También, como no, estamos hablando de lo desconocido, de la gestión, de lo desconocido, del querer interpretar y, hombre, yo que vengo del periodismo financiero, pues siempre había una parte que yo me reía y digo, oye, tan listo, tan listo, no será el que me está diciendo que va a pasar porque si no sería millonario, ¿no? Esto pasa siempre, muchas, muchas veces también con los adivinos, decir, oye, tan listo, tan listo, no serás tan adivino porque si no, ¿por qué no compras el billete de lotería, no? Y eso es algo también muy, muy cierto. La cuestión es que esa gestión del conocimiento en bolsa, en política, en un montón de cuestiones, al final te dices, oye, ¿es una ciencia exacta? Está claro que no. En mi sector profesional actual, que es el digital, que es el de marketing, que es el de comunicación, es algo totalmente distinto, ¿no? Y, bueno, es un terreno totalmente nuevo y en el cual todos estamos experimentando. Hay una gran ventaja y es que nadie te puede decir, es mentira, el futuro no va a ser así, o lo que viene no va a ser así. Nadie tiene pruebas, ¿no? Entonces, si sabes demostrarlo, te saldrá bien. Paradójicamente, en la realidad, yo creo que sepáis que, bueno, en los años 80, en los colegios españoles, había algún libro de texto en el cual me hablaban de que iba a ser muy importante el videotelefono. En el siglo XXI. Está claro que se equivocaron, ¿no? No supieron ver tampoco el móvil, ¿eh? Y me hablaban del videotelefono fijo. Venía, nunca se me olvidará. Y luego también hablaban de que el transporte sería distinto. Y me hablaban mucho y todos siempre figurábamos como que en vez de coches iba a haber aviones, íbamos a volar, ¿no? Pues por ahora están los drones, como gran avance del año 2015, probablemente, la masificación de los drones, pero, mientras, tampoco nos han demostrado que debe ser totalmente cierto eso de que nos volvemos en mamá, me voy al colegio o me voy en un articular, ¿no? También, como no, quería haceros una demostración de que, a veces, el conocimiento no es todo futuro, es presente, pero que también tiene que estar muy bien explicado, ¿no? Muchas veces, y tiene que estar muy justificado. Hay mucho conocimiento apasionante, pero todavía no sabemos muy bien para qué, ¿no? Yo os podría decir, siempre he ponido un ejemplo, muchas veces, es muy importante la llegada del hombre a la luna, pues para mis padres sí que lo fue, y le parecía un evento increíble, y siempre me cuentan, como lo contaba Hermida, bueno, una serie de cosas. Y yo os podría decir, bueno, muy importante, ¿en qué ha cambiado vuestra vida? ¿No? Me gustaría que lo pensara, y si luego también yo os digo, lo que ha cambiado nuestra vida es esto. Un smartphone ha cambiado nuestra vida absolutamente, ¿no? Cualquier smartphone cambia nuestra vida. Hace muy poco, de repente, hubo una gran revolución en todos los medios y en todo el ámbito científico. Por Dios, según una investigación, la NASA ha descubierto que en Marte hay líquido. Y nos hemos vuelto todos locos. Lo problema es que todos, oh, alegría, sorpresa, sorpresa. Y de repente decimos, vale, ¿para qué? ¿Vamos a montar un McDonald's? ¿Vamos a ir de viaje a Marte? ¿De qué nos va a valer, si no nos ha venido nada la Luna, ¿vamos a ir de viaje turístico a Marte? ¿De qué nos ha valido esta gran revolución? Al final, en mi sector, en el sector digital, muchas veces hay muchos conocimientos, hay mucha tecnología, pero lo importante no es esa supuesta innovación. Yo siempre hablo de que lo importante es el uso de la tecnología y no la tecnología en sí misma. Hay muchas tecnologías que supuestamente han sido revolucionarias y que luego se han quedado ahí. La revolución es el uso de las personas, siempre, de esa tecnología, de ese conocimiento. Luego también podemos ver, como no, la generación millenial, esta nueva generación, la verdad es que absolutamente nos miran como diciendo, oye, qué pena nos dais los de antes que no teníais móvil, ¿vale? Yo el primero, he vivido sin móvil, he sobrevivido sin móvil, aunque ya lleve 15 años o más, 20 años probablemente con móvil, ¿no? 17, 18 años. Y luego nos miran como diciendo, es que antes no sabíais nada, porque antes teníais que ir a una biblioteca, consultar algunos libros y demás, y yo ahora resulta que soy la leche, todo lo tengo a un golpe de clic, ¿no? Antes, hace 8 años, lo teníamos todo a un golpe de clic o casi todo, paradójicamente ahora lo tenemos a un golpe de móvil, de buscar, de decirle por voz o lo que sea. Pero es un conocimiento que yo siempre considero, pues oye, que no nos va a reemplazar a las personas. Hay muchas veces que me dicen, oye, esto es una maravilla, porque mucha gente se cree que puede ser médico, tiene un problema médico y decide que ya no necesita estudiar, ni ir a un médico, que tiene a Google, que le va a decir qué es lo que le pasa y qué le va a diagnosticar, ¿no? Quiere saber una cosa y de repente dices, mira qué maravilla Google, que me da 5 millones de resultados. Digo, ¿te vas a leer los 5 millones? Ahí te demuestra también que los tecnólogos, los gurús, se equivocan. Hace 4 o 5 años estábamos todo el día hablando de la web semántica, qué importante va a ser la web inteligente y demás. Se suponía que Google el primero iba a ser mucho más fino, mucho más inteligente. Google está pensando en ser mucho más rentable y no ser mucho más eficaz. Es decir, de esos 4 millones de visitas, Google dice, oye, pues igual me quedo solamente con 5 o 10, sería algo interesante, pero Google dice, no, no, voy a intentar colocarte 5 o 10 anuncios. Paradójicamente, según va pasando el tiempo, te vas dando cuenta que los planteamientos son totalmente distintos, ¿no? Y que vamos mucho más lejos y mucho más despacio. Lo más importante es que Google ha hecho creer a la gente, de forma errónea o equivocada, que somos muy listos, que lo tenemos todo a un tiro de clic y que está el conocimiento ahí, ¿no? Paradójicamente, hay veces que nos creemos demasiado listos o que lo conocemos todo o que lo podemos conocer todo. Hay un gravísimo riesgo y es, en primer lugar, el que no conocerlo, el falseamiento de la realidad, la confusión o el falseamiento de la percepción. Hay muchos profesionales que se dedican a falsear la percepción. Hay mucha gente que toma la Wikipedia como si fuera algo sagrado, ¿vale? Lo dice la Wikipedia y lo que dice la Wikipedia va a misa. La Wikipedia se falsea, ¿no? O se manipula, obviamente. En la primera página de Google también, con el SEO. Y luego hay una serie de técnicas que en mi sector se llaman ingeniería social. Y es ingeniería social en la cual trabaja muchísima gente para aparentar que qué casualidad que a todo el mundo le caen bien determinadas, bueno, pues, marcas, empresas, objetivos o campañas. La verdad es que Google, por un lado, ha democratizado el conocimiento en teoría, pero luego también lo ha falseado absolutamente. Ahí vemos el clásico ejemplo siempre del iceberg, y el iceberg de, oye, solo el 10%, solo ves el 10%, el 90% restante no lo ves en primer lugar. Y en segundo lugar, aún peor, ese iceberg puede estar manipulado, ¿no? Yo siempre digo que es muy importante, es decir, no juzgues por lo que ves o no juzgues a primera vista. El criterio profesional, el criterio personal siempre va a ser muy, muy importante. Llegamos a nuestro sector, en el digital, en la comunicación. En el fondo yo sigo siendo un profesional de la comunicación. Lo que pasa es que ahora, pues, estoy más especializado, más orientado a un canal, ¿no? Pero mi objetivo es que sea cual sea el canal, seguir trabajando. Paradójicamente, como os decía, este falseamiento de reputación, por un lado ha llegado la web 2.0, las redes sociales, y dices, oye, pues, qué bien que no solamente se ha democratizado el conocimiento, nos llega mucho más fácil, y además también se ha democratizado la generación de opinión. Es decir, que cualquiera puede generar opinión, puede construir una comunidad. Bueno, tenemos un ejemplo en Podemos, por ejemplo, Podemos hace 10 años era inimaginable, ¿no? ¿Cómo se van a poner en contacto? ¿A través de foros? Hubiera sido muy, muy difícil. Es decir, ellos se llaman círculos, bueno, pues, en el fondo son elementos sociales que se han construido gracias a estas redes tan potentes de viralidad, de comunidad y de cohesión, ¿no? Pero luego para los profesionales han supuesto un enorme reto estas redes sociales. ¿Por qué? Porque es algo absolutamente nuevo. Y cuando algo es absolutamente nuevo e innovador, no sabes lo que va a pasar, ¿no? Quieres hacer a tus clientes, quieres hacer ver a tus clientes, si eres consultor, que sabes perfectamente lo que pasa, pero no tienes ni puñetera idea, ¿no? Muchas veces juegas el elemento del gurú fundamental, diciendo que estás en buenas manos, yo sé lo que va a pasar, por una razón muy sencilla, porque él no lo va a saber, ¿no? Ni él ni tú, demuéstrame que lo que digo yo es mentira, ¿no? Me sé vestir cuestiones de reputación, de intangibles, lo sé vestir con mucho talento para hacer creer que domino esto y sé lo que va a pasar, y luego el tiempo nos pone a cada uno en su sitio, pero ya encontraré yo una nueva fórmula, ¿no? La verdad es que, por un lado, decimos, el gurú es algo que estamos muy acostumbrados en el ámbito digital a posicionar como marca personal y que luego, si somos capaces de aparentar lo que luego no somos, es muy difícil rebatirnos, ¿no? La verdad es que en nuestro sector es innovación, innovación, innovación y siempre se receta la misma cuestión. En innovación no hay fórmula, no hay método. Pero, bueno, sí hay un método que es el equivocarse. El equivocarse, no fracasar, ¿eh? Equivocarse. El equivocarse, aprender de los errores o de las cosas mejorables y decir, oye, ¿qué puedo mejorar y qué puedo seguir aportando? En el fondo, esas equivocaciones nos llevan a, bueno, a determinados retos, a determinadas situaciones y a ver cómo se lo explicamos a un ámbito que está totalmente cambiado, ¿no? El empresarial, el institucional, el personal, que exigimos absolutamente el éxito y el no equivocarte. En la empresa te dicen, oye, tú sobre todo no te equivoques. Pues resulta que este ámbito es justo lo contrario. Hay que resetear a toda la compañía, a toda la sociedad y decirles, oye, equivócate, sé listo, acércate, oriéntate absolutamente a las personas, oriéntate a lo que puedes aportar y estar dispuesto a innovar cada día, ¿no? Déjate de buscar en manuales porque de esto no hay manuales. Es un reto muy difícil el ámbito digital, todos los canales, todo el ámbito social también, y la verdad es que es muy duro para nosotros la orientación. Ahora estamos todos muy obsesionados con el móvil, con el smartphone, y la verdad es que no sabemos cómo meternos absolutamente en las mentes, en los bolsillos, en las casas de todo el mundo. En los hábitos de consumo queremos proveeros, bueno, de información, de utilidad, de servicio, todo aquello que pueda ser, viene a través de apps, viene a través de distinto contenido, y estar diciendo web corresponsivas, todo lo que sea para aportaros algo de utilidad. Para que os hagáis una idea, cada día hay cientos de nuevas aplicaciones que quieren ser WhatsApp, ¿no? Y en el fondo, claro, yo os digo, oye, ¿qué pasaría si no hubiéramos ido a la Luna o si no supiéramos que en Marte hay agua líquida, ¿no? Digo, pues no lo sé, pero sin WhatsApp, ¿os imagináis que nos quitan a todos el WhatsApp? Ya no el móvil, sino el WhatsApp. Pues, bueno, la generación de jóvenes se pondrían muy, 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 muy nerviosos, ¿no? Yo también. Es así de claro, ¿no? Igual perdonamos el Facebook, pero ya el WhatsApp ya no. En el fondo, este tipo de cuestiones estamos constantemente fracasando y haciendo apps que solamente ven 5 o 10 personas y que nos encantarían que fuera, bueno, una aplicación killer, absolutamente devastadora. Invertimos, trabajamos y queremos, 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 pero es, bueno, la transformación digital es muy dura, ¿no? Ahora tenemos también en mi sector grandes frases que es muy frecuente, es el hablar del Big Data. El Big Data, además, es una frase muy grandilocuente. El Big Data es el petróleo del siglo XXI. Y entonces es una frase muy chula, pero luego al final dices, oye, ¿y en qué se plasma? Luego también os voy a decir una verdad, pues se plasma en que yo he utilizado el Big Data, el Big Social Data, para saber que si hay 40 personas que me preguntan lo mismo en hora y media, es que es un tema candente que está sucediendo y que es un fraude masivo, ¿no? A nosotros nos ha servido el Big Data, en definitiva, para ir midiendo muchas cuestiones y a las compañías también. Si a ti te interesa un vídeo, si a ti te interesa determinadas cuestiones, dicen, aquí podemos ir, ¿no? Ahora bien, convertirlo todo en ciencia, pues puedes acabar equivocándote totalmente, ¿no? Está el adivino, está loco también el que quiere hacer estudios demoscópicos basados en 30 o 40 o 50 opiniones y sobre todo, bueno, pues hay que abrazar mucho a los de las encuestas electorales que tienen la valentía de quedar en ridículo vez tras vez, ¿no? A mí una de las cosas más divertidas que me pasa muchas veces es decir, vamos a ver cuáles son las predicciones en bolsa, predicciones en todo tipo y luego ves los resultados un año o dos años después. Te dejan muy, muy en evidencia. La verdad es que en nuestro sector necesitamos mucho rigor también. El científico se equivoca muchísimo. El científico es una persona que prueba, 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 prueba y al final acierta, ¿no? Hay un criterio profesional, una gestión profesional. También en las redes sociales se exige una gestión muy profesional. Y luego, ¿cómo no? También investigar, investigar, investigar. A veces se quedan en grandes términos, grandes promesas, grandes propuestas. No siempre son fáciles, ¿no? El neuromarketing es ese reto que todos tenemos, pero decimos, ¿va a llegar? ¿Va a ser algo de ingenieros? ¿Va a ser algo científico de médicos? ¿O va a ser algo psicológico, social, marketing o no? Vamos a ver si se consigue, ¿no? Aparte de ser un gran, gran reto. Luego también, en definitiva, acordémonos de una cuestión. Es muy transversal, absolutamente, el futuro digital y el futuro no digital. Es muy transversal en todo tipo de plataformas. Va a seguir evolucionando y tenemos que adaptarnos absolutamente. Todo para conocer, para afrontar lo desconocido, lo mejor es ser muy transversal, adaptarse absolutamente y estar dispuesto a equivocarse. En el fondo, debemos pensar siempre y transmitir a nuestros jefes, oye, no pasa nada, equivoquémonos, orientémonos bien, atravámonos, keep calm and go digital. Muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.